Los tres jóvenes o las tres personas que consumían alucinógenos en Iquirahuila asesinados en las últimas horas, ¿qué se conoce de eso? Es una situación donde estos tres sujetos o tres personas que fueron objeto de esta afectación a la vida teníamos conocimiento de dos personas que tenían unos antecedentes judiciales importantes. Infortunadamente llegan unas personas, cuatro sujetos, al parecer según las versiones que nosotros tenemos en motocicleta y realizan unos disparos indiscriminadamente donde estaban tres personas y los ultiman. Ese sector es un asentamiento de Iquirahuila y posteriormente llegan estos sujetos y los ultiman. Con base en esto nosotros activamos el plan de defensa teniendo en cuenta algunas amenazas y riesgos que tenemos delgador sobre ese sector. Por eso después se despliega otra intervención por parte de policía, después llega ejército a acompañar. Tenemos una información que es materia de investigación para endilgarle la responsabilidad bien sea a un grupo delincuencial organizado o a un grupo agrador que es lo que estamos verificando. Coronel, ¿ese es el popular plan limpieza que la gente llama? ¿Comumente estaría obedeciendo a eso? ¿O habría algún tipo de contra? Hay otras informaciones que tenemos con respecto a este tema porque las personas que se encontraban en este lugar tenían tráfico local de estupefacientes. Entonces estamos validando esa información con respecto a lo que se presentó porque la hipótesis fuerte que cobra fuerza es de unas retaliaciones que tenían contra estos muchachos porque eran actores prolíficos. ¿En qué sentido? Estaban temas relacionados con hurto, el tema relacionado con lesiones personales, con tráfico local. Entonces varias de estas condiciones que tenían ellos infortunadamente pudo haber desatado que alguien haya cobrado algún ajuste ilegal de cuentas.